El cambio en el gabinete del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en la Secretaría de Salud, es una decisión con prioridad en su gobierno, dice Sergio Quirós Cruz, secretario general de la sección 30 del STPRM. Bueno, pues la verdad que el gobernador tiene todas las facultades para hacer los cambios que requiere que vaya presentando las necesidades del Estado, es el que tiene la mejor idea de esta situación y bueno, pues posiblemente el doctor Pablo Anaya vaya a ser requerido en otro lugar donde conforme a su experiencia pueda aportar de alguna forma lo que pueda ser de beneficio para Veracruz. Por otra parte, hay rumores en los medios del Estado y locales en relación a que el doctor Pablo Anaya podría ser candidato a la presidencia municipal, diputación local o de ser llamado a la organización del PRI. ¿Cree que no? Todo tiene su tiempo y su ciclo. Bueno, diputado local no podría ser, ustedes bien saben que eso es una situación que ya obtuvo, puede ser candidato municipal. Yo creo que cualquiera de alguna forma que cumpla con todos los requisitos puede tener la sana aspiración a ser candidato, el código electoral veracruzano es muy claro y le da la oportunidad y las facultades a quien así reúna los requisitos y las condiciones. No, indiscutiblemente que no, yo creo que todo siempre tiene sus tiempos, cada quien cumple sus ciclos, él a lo mejor cumplió ya en este tiempo su ciclo y puede renovar sus siguientes tareas con la experiencia que tiene en alguna otra función pública o también desde dentro del partido. Comentó que todo está listo para la conmemoración de las fiestas del petróleo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.